El conocido actor británico Gerard Butler encabeza un elenco multiestelar en la apocalíptica megaproducción Geotormenta. Aguantando estoicamente un fiasco tras otro, Gerard Butler se aferra a su posición como divo de acción internacional. En Geotormenta él hace de ingeniero aeroespacial, el principal artífice de una red de satélites financiados por las Naciones Unidas para controlar el clima inestable de la Tierra. Jim Sturges es su hermano menor, él toma su lugar después de su despido y luego debe pedir su ayuda cuando el sistema sufre un desperfecto que podría ser fruto de un sabotaje. Como consecuencia se desata una cadena de desastres naturales en grado de destruir al planeta entero. Considerando el auge actual del cine de catástrofe, Geotormenta pudo ser una excelente parodia del género. Su tono es muy serio pero rosa constantemente la comicidad involuntaria. Con solo un poquito más de autoironía pudo convertirse en una parodia a lo Mel Brooks para desternizarse de la risa. Sobran las oportunidades de hilaridad empezando por el casting del cubano Andy García como presidente de Estados Unidos, Eugenio Derbez como astronauta, o el mismo Gerard Butler como genio de la ciencia. Algunas situaciones desafían la razón, como cuando una chica en bikini corre más rápido que una tormenta de hielo capaz de congelar a un avión en pleno vuelo. El argumento mezcla al azar elementos copiados de títulos como El día después de mañana y Armagedón. Curiosamente, las escenas de destrucción masiva son muy cortas y poco impactantes, conforme la cinta asume connotaciones de thriller de acción y espionaje. Un pastiche desastroso. 3 para GeoTormenta